¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Hoy juegan los Tuzos contra el equipo de Los Santos con una idea diferente, con un objetivo diferente que ya estaremos platicando cada equipo. Toño Valls, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Toño. Igualmente, Raúl, buenas noches para ti, para Santi, para toda la gente que nos acompaña. Crucial partido. Y ahí la tienes, Santi. Arranca, como ahí lo estamos viendo, Carlitos Moreno en el arco. Carlos Acevedo en el arco, la línea de cuatro, Gobea lateral derecho, Omar Campos lateral izquierdo, Félix Torres y Mateus Doria son los centrales. Alán Cerro. Vámonos, un minuto de silencio se guardó en memoria. Y luego la vuelta que da, saca de contexto a cualquiera. El balón todavía queda en zona de peligro. Aquí llega Pardo. El balón que pasa en un balón que acabaron regalándole. Por poco lo convierten. La primera. Saliendo al frente, con un balonazo largo, el cabezazo de Erika Aguirre. Aquí le agarra el joven Muñoz. Muy peligrosos. Muy peligrosos. Eri Sánchez con otro servicio, busca de la rosa. Carlos Acevedo. Aquí viene la jugada. El tiro de esquina. El arquero que amagaba salir. Tiro de esquina. Otro más. Bueno, de mucho peligro este Toño. Sí, muy peligroso. El cobro en corto le permite a Chávez buscar esa comas. Montaño se tiene que agachar. Viene Figueroa. Viene Figueroa. Figueroa le pega. El balón se va por el hockey. Sobre hielo. De la rosa que va a tocar el balón. Viene el disparo. El balón que va a un costado. Me parece que alguien desvía. Cuando se da la vuelta, se acomode la rosa para pegarle. El balón salía a la puerta. Me da la impresión que alguien desvía. Y es tiro de esquina. Aquí está el toque de Sosa. El control de la rosa. Y creo que Matilde Doria en el pit. Y aquí está la jugada nuevamente con un toque corto. El cabezazo de Felix Torres. Tarjeta va a ver. A mí me da la impresión de que es un choque. Que los dos van a buscar el balón. El señor Montaño no lo aprecio igual. A ver. Alcanza a tocar Chávez primero. Y sigue el pie. Por eso la molestanza. Sí, sí, sí. El puntea la pelota. Porque le gana a Otero. La posición de la pelota. Pero después sí. Producto. Pues lo va a ir a dar. O era a checarlo. Ya lo llamaron. Si te llevabas el balón. Te llevabas después al contrario. Ahí está el choque de la pelota. Clarísimo. Y luego sigue la pierna. Y ya se lo va a echar. Ahí está amarilla. No. Y roja sí. Esa no es roja sí. Bueno, pues ahí es la que sigue jugando. Y toca para el otro lado. Buen primer tiempo ha dado Erika Aguirre. Primero la espulita. Balón de Omar Campos. Y bueno, el movimiento de Aguirre. Que recorta muy bien. El disparo. Ocidad. Ya se quitó el primero. Vamos a ver quién está en el centro. Sigue, sigue dentro del área. Se quita el segundo. Hay un contacto ahí. El árbitro le dice juegue. Juegue. No pasa nada. Kevin Álvarez regresa rápidamente. A ocupar su posición. Y Santos trata de aprovechar este buen balón filtrado. Carlos Moreno la juega. Uy. La que se mandó. Que si tiene el plomo. No, bueno. La que se acaba de mandar Carlos Moreno. Viendo consciente que están revisando. La va a albar. Bueno. Va a ser penal, ¿eh? Va a ser penal. Argumentos al árbitro. Sí, porque ni siquiera va jugando el balón. Pero yo insisto. Pues ya ves cómo sí fue. Pues mira, penal, claro. Penal a la derecha. Ismael Sosa. Contra Carlos Acevedo. Bien el disparo. Gol. 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 Lo tira muy bien Sosa. Muy bien engaña al arquero. Fútbol en tus manos. Telcel. Efectivamente, Kevin lo cobra. Él se tiene mucha confianza. Engaña totalmente a Acevedo. Que se vence al costado derecho. Y le pega a buena velocidad. Pegado al palo. Con pierna derecha. Parte interna la pone lejos. Y Santos trata de aprovechar este. Buen balón filtrado. Carlos Moreno la juega. Uy. La que se mandó. Velocidad sigue, sigue. Ganó la pelota. Ya se le alargó demasiado. El balón que se va a un costado. Dice Mateos Doria. No hay penal. No hay nada. Y le dice Montaño. Tiene razón. Fue una carga limpia a jugar. Tiene que regresar el balón. No estaba inmóvil. Te iba a decir que Aguirre por ahí puede. Perdón. Y Barben interiorice, ¿no? Ahí tocando la pelota dentro del aire. Con este disparo. Moreno la suelta. Moreno reacciona. Fíjate, estoy haciendo memoria. Es el primer disparo. Que veo de peligro para Moreno. Sí, que lo resuelve muy bien. Qué facilidad tiene Aguirre para fabricarse el espacio. Y soltar el riflazo de pierna.